Estamos grabando, listo Ok, de aquí cae todo el mundo Bueno gente, la cosa está así Estoy probando Bueno, streamear RealEyes Y después estoy probando streamear cosas con la tablet O sea, estoy streameando con el dispositivo en plan real No estoy emulando un carajo Esta vez, ok, tampoco es que nos hagamos acá Los top tier porque he emulado Bastantes veces este juego La mayor parte del tiempo que lo juego lo juego en el emulador Pero bueno, siempre me hizo ilusión como que nada Jugar la cosa en la experiencia Real, ¿no? Lo que estoy haciendo Para que ustedes puedan ver la pantalla Y yo no tenga que ver cables, aquí cae todo el mundo Hola a todos Estoy con una aplicación streameando La pantalla del OBS O sea, estoy streameando con una aplicación Esta pantalla en el OBS Y al mismo tiempo estoy streameando Con el OBS, o sea que estoy streameando dos veces Ok, estoy streameando la pantalla dentro del OBS Y el OBS está streameando en directo En general, así que Nada, estoy viendo si el internet primero que nada se lo aguanta Que es lo importante Eh, sí noto que hay No lo van a notar súper fluido la imagen en la pantalla Porque como que no se puede No se puede pedir más esta cosa Pero ¿Vas a jugar en modo historia? No me acuerdo ni siquiera cómo jugar O sea, el título es real No es una mierda O sea, lo instalé Probé que anduviera Y poco más Eh, así que Nada Hora de tirar por Alfamón No voy a tirar por nada Ni siquiera tengo piedras ¿Pero qué megas tiene el rayo? Sí, megas Ajá Tengo a mi amigazo Tengo a mi amigazo Volmón Gratis Chidori Y a Noble Pumpikmon Ahí está todo Consola no es una consola Es una tablet Esta está para Android Y iOS Tengo cosas acá A ver Ok Supongo que hay un nuevo Orismón Y Cosas Dámelo todo Ok Es que En serio no me acuerdo De absolutamente nada Hola Kinka Sí, tengo a Greymon Chometal Ok No, en serio No me acuerdo Cómo se jugaba esto Ese Erismón no evoluciona Perfecto Lo vamos a tirar después Eh Lo último que había hecho Es que me dijeron Me dijeron Eh Me habían dicho Esto de que Gayumon estaba en Para ir acá, ¿no? Eh Era Esto era No lo tires Pero ¿por qué no lo tiro? Me dijeron que no evoluciona ¿Qué? Ok Eh A ver Los que tienen Ok Estos son los que están en mi equipo Y el resto son ¿Por qué tengo esto en mi equipo? ¿Esto es bueno? Pero Pero Flaco ¿Evoluciona algo? ¿Por qué lo tengo en mi equipo? O sea, no No entiendo Hay una forma Donde yo pueda ver Esto no evoluciona nada ¿No? Es de evento El Mamemón Es excelente curador Y buen soporte ¿Ok? Checa training Digimon list Ok, ahí lo veo Ah Para, con esto Podría ir acá, ¿no? Perdón, es que en serio No entiendo Acá Eh Ok Ok, voy a Digimon list ¿Dónde se supone que veo los Digimon que tengo? Acá, ¿no? Porque si no, no corto una mierda O sea Completo honestidad No tengo para sacar nada Eh ¿Hay alguna forma de que yo sepa Cuáles de estos Digimon De los que tengo Tienen Ah Ultimate O no No hay forma de saberlo A ver Eh Eh Stage No, Stage no ¿Cómo se juega esto? ¿Lo buscas en la Play Store? O en la App Store Con los filtros, sí Ok, pongo Stage Ah Confirmo Ok 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 Ok, me ponen los Perfects que tengo General Ah, no, pará ¿Vos tenés? Final Stage No filtro Ese no Era yo Ahí me fijo Ese tiene En Profile Arriba Ok, ok Stage Level No Personalidad No 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 Si yo le daba No, acá no era Ah, no, pará Acá me dijeron Ah, ok Sí, sí, tiene Está bien Pero asumo que ya no tengo Las cosas para hacer Ey, tengo a Razielmon Claro, me había salido Esta porquería Cuando estaba esa mierda También del Gallumon Que estaba a Razielmon Pero claro El tema es que Supongo que no se pueden Conseguir Las Ponerle candada Y se lo pongo Y se lo pongo Ok Tenemos a Mi Kumon Razielmon me gusta Está chido Y A ver, vos tenés Ey, mirá También tengo a MetalGarumon Black Ok No me acuerdo ni Cómo conseguí esto ¿No? En la parte de cash Ahí me fijo ¿Qué onda? Ahí me fijo ¿Qué onda? Vos no tenés, ¿no? No tenés No, ¿y por qué Para qué mirarte tengo? O sea, supongo A ver, asumo que lo habré Maxiado para algo ¿No? Pero Bueno Acá está Le subí la skill Ah, este es el que te regalaban ¿Vos cómo? ¿Vos sos Gallumon? Sí, sos Gallumon Lo voy a disfrutar Como te lo puedes imaginar Aumenta el daño Por acá casi Ese me está Gallumon Ok, tenemos a Gallumon No me deja verlo, ¿no? No, no puedo Ok Tengo a Gallumon Encima que no me gusta Porque es el que tiene el ataque Este que ya estaba en server-sloot Y yo quería el que tenía El Gaia Reactor Pero no, saqué el otro Entonces Nada Trae la flecha azul Así no tiene Ok, a ver No tengo más Y creo que no tengo más nada ya No Bueno Tengo esto Pero O sea, no cuenta Ok Está bien ¿High andramon sirve? No gastes en la shop Tranquila, a ver Sandy Si querés podés venir al directo Y weas Este es el gallo Brave High andramon sirve Bueno Apagos que tenga muchas cosas No necesito No estoy buscando Que tenga Y ya está Que no tengo ningún otro Ningún otro Digimon que tenga Tengo mucha mierda Bastante mierda Tengo un montón de solar mob Hay mucha basura acá Eso es lo único que puedo notar Aquí carajo Aquí A ver Yo voy acá Acá era Ok Ok, vamos a poner Objetivos importantes Primero Buenas de adventure No sé Los últimos capítulos Que vi de adventure Me quedé en el capítulo 14 Estaba viendo Aparecer errores y curiosidades Y bueno El guion era una mierda Yo estoy buscando Así con toda la onda Eh, gracias Tira el baño Al famoso Ryoken ¿Con qué? Rubí ¿Querés que lo tire? No me interesa tirar nada Aparte Tengo que subir Los Digimon que ya tengo Ok Funadísimo Bueno, esa es la verdad ¿Vieron ese capítulo Donde fuerzan todo Para que salga el Cauterimon Y Greymon Y Togamon Se olvidan de evolucionar Porque yo lo vi Me encanta Es fascinante Es fascinante Como Greymon de la nada Dice No, ¿sabes qué? No puedo evolucionar ahora Y Togamon dice No, yo tampoco Y es como Bueno, perfecto La verdad Mi favorito Me lo comí ahí Con patatas Me encantó Que Greymon dice No puedo evolucionar Estoy chiquito O sea, uno Buenísimo Ahora Lo importante Dejando al lado Que el guión de Andontor 2020 Está ahí En la mierda ¿Cómo carajo Se consigue esto? ¿Ok? Ese juego bastante Free to No, no, obvio Obvio, no importa Pero ese no es el punto acá El punto es ¿Cómo carajo Se consiguen Las cosas de Gabymon? ¿Aló? Hola Versandio Versandio ¿Vos jugás el juego este? Lo jugaba Bueno, vas a volver a jugarlo ¿Por qué no? ¿Pagás o cash? ¿O clash? Pero a ver Yo lo puedo Yo lo puedo conseguir Ahora, a ver Clash battle Pero si te alcanza Para una tirada, ¿no? Pero Sandy No voy a tirar nada No quiero tirar cosas Estoy viendo Cómo conseguir unas cositas Para sacar a Gabymon Mamadísimo ¿No hay banner Ahora de Gabymon? Ni siquiera sé Donde eran las clash battle ¿En Clash battle? Sí, es que no sé cuál No sé cuál Ah, es esta cosa Sí Este como disco giratorio Ah, funciona así Ah, no Sí No, no El futuro La tecnología Es increíble Así no eran mis tiempos Era una cosa rara No, no, no Esto es innovación Claro, claro Así no funcionaba antes Cómo yo podía saber ¿No? El futuro soy, viejo Pero sí, bastante Bastante chidori ¿No? El disco rudo De hecho se puede sacar Al Gabymon, ¿no? Sí, pero a mí no me interesa Pero esto es Dios No, no es mi Dios No, no es mi Dios Yo sé si hay un modo Battle Park Sí, me acuerdo Creo que era el Battle Park Y todo eso Que yo tenía al equipo pobre Llegué re lejos Hasta que me hicieron mierda Ahora juego No hay cargo Hasta que llegó El fight to win Ese pegmón Bueno, pegmón Que tiene algo extraño ¿Cómo era esto? Yo no podía hacer Como mi propia Clash Yo no puedo, ¿no? ¿No puedo? No Bueno, si puedes Donde dice Clash Battle Search Search and New Acá estoy viendo Sí, sí Sí, sí ¡Uy, lo rojo! Es esto, ¿no? A ver, sí Ahí ¡Gayumon! Justo Este es Gayumon, ¿no? O sea, este es nuestro padre Nuestro hijo Sí, está, ok Gayumon Sí, sí, sí Le puedo ver la cinemática Ok Necesitamos conseguir ¿Cuántos eran? ¿Cuatro de estos o cinco? ¿Eran cuatro o cinco? Porque yo me olvidé cuántos eran Cinco Cinco Ok, a ver Para Esto era de que Mis amigos Me podían ayudar En la 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 Clash Battle Clash Battle Ok, tenemos que Tengo que ir a la parte social Y tengo que eliminar A todos mis contactos Para Si lo vamos a hacer acá Lo vamos a hacer bien Y vamos a aprovechar A la audiencia Para que nos farmeen Digo Jugemos en equipo Porque la unidad Y no No sé de esas cosas Nakamas Para que no sé Ni siquiera Donde mierda Se revisaba Ah, ¿era acá? Era social Imagino, ¿no? Dale ahí Friends Agregame a mí No, 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 no Esto de agregar No hay filtros No hay nada encima A ver si hay filtros Login Sí, confirmar A ver Sí Uf, no Tomita Te vas a la mierda Siempre hay que hacerlo Uno a uno No, vos Te vas Te vas Removido Removido No, vos No sé Pero Hay gente que está Activo Ya sé Pero estoy poniendo Los que no juegan nunca O sea, estoy matando A la gente que tengo que matar Vos no sé quién sos Vos te vas a tener que morir No, no sé Charly No siento mucho Aparte sos nivel 20 Sos una mierda Facundo No te conozco Pero sos nivel 14 Así que no jugaste un carajo Maduro Concha tu madre Go Gallo Si te gusta Digión Búscalo Bonark Aprecio tu ayuda Pero creo que No va a poder ser Bonark Pobre Maduro Habrá hecho, ¿no? Nice to Michu Las bolas Vos estás en mi gear Pero ya no jugás Te morís Mazaro No jugaste una mierda Tampoco O sea, nivel 13 ¿Qué mierda te pasa, no? ¿Qué te pasaba? Bueno, no sé Hay quien matando gente Se me hay que hacerlo Uno a uno O sea, es la porquería Por lo menos No tengo que jugar En el emulador Acá ahora Andaría rápido Puta madre No, hay gente Agregamos Soy número 99 La gente que dice Go Gallo Me duele Como Vigísimo Eres un grosero Con ellos Ahora tiene que decir Que corre Go Gallo No, a esta persona Yo la conozco Pero bueno O sea, no juega No juega Y tengo que limpiar ¿Sí? Tengo que Tengo que tomar Decisiones importantes ¿Cómo te busco, Arayo? Ahí te digo No, te lo muestro Ecuador Ecuador no Ecuador murió Encima hay mucha gente Dios Voy a hacerlo uno ¿Qué onda? ¿Qué onda de nada? Tomás, te muriste ¿Por qué estás borrando gente? Porque no juegan Tengo que limpiar la lista Primero ¿Y por qué? Tú no vas a volver A jugar, ¿no? Bueno Tendremos que verlo después O sea ¿Vos crees que Michael Va a volver a jugar? Porque yo creo que no O sea que Hay que agarrar Y hay que hacer Lo que hay que hacer Yo no creo que Michael Vuelva a jugar ¿Ok? Yo no creo que Michael Vuelva a jugar Ay, qué gracia Ay, qué gracia Gallo Gallo y vamos Y vamos mi Chile Que se puede Gente de Chile ¿Se pudo al final? O sea, el doctor No Sí, doctor ¿Qué Joker? ¿Se pudo? O sea, qué onda ¿Pudieron? Esto hace unos meses, ¿no? Pero no sé, me dirán No Genial ¿Dónde estás Examon? En tu corazón Hail Minerva Muy atrás, ¿no? No sé, yo no le quiero decir nada Pero Muy atrás I love Digimon Yo también Hasta que me puse a trabajar de eso Y bueno Ahí se fue todo, ¿no? Val, yo te quiero, pero No No quiero sufrir Farmeo de Code Y bueno Veo que dejaste de sufrir Porque no jugaste más Chale, me borró Y bueno, ¿ven? No juega nadie O sea, no juega Me voy a quedar sin amigos Literalmente Yo me quedé en la vida real Sin amigos, ¿no? Ahora sigue el juego, ¿viste? Ese tipo Ese tipo que publicita su Instagram Porque no sé Xerox, yo lo siento, pero Cuja de Reewaldi Cuja Te vas de la casa Chao Cuídate No Y bueno, si no juega Si no juega No me puedo quedar con él Si no me sirve Coge en su casa La traición La decepción A ver Acá estamos Elimino Los voy a dejar Los voy a dejar Porque soy un ser venegole Por ahora sí Por ahora sí lo dejo Ok, a ver Bueno Este no sé quién es Pero puso a Kika Y jugó hace una hora Así que lo voy a aceptar Este también Ok Y ahora vamos a ir refusiendo Porque hay gente que no conozco La verdad Estaría bueno que agregaran Un montón de rechazar todo, ¿no? Pero no No puede ser tan Tan antisocial Acepto que dice Leogo Uh, no Este dice Argentina Qué asco, boludo Ay, sí, ¿no? No, Genshin La puta madre Con la gente de Kamen Rider, boludo Encima lo conozco a ese también No, usted dice Bogai Ahí es tu Michu, boludo No confíes en esa gente ¿Hay nivel 100 ahora? ¿Qué onda con la nivel 100? ¿Es el nivel máximo? ¿Hay que desbloquearlo? ¿Qué pasa con eso? Creo que lo tienes que Conocer con cositos ¿Chilenos acá? No Pasa tu día Es el espacio Esperen que limpio esto Voy a limpiar Y después les paso mi D Primero lo primero Go Gallo No, go nada Pico para el que lee Por eso no se puede confiar En los chilenos ¿Ves? ¿Qué pasa es? Piñera Culiao ¿Pasarlo con Piñera? ¿Pasarlo con Piñera? Porque estoy viendo acá Un odio, ¿no? O sea No sé quién es Pero detecto ahí Fug you Yo no siento Felicidades por la tarde Gracias Estoy eliminando gente Versandí Porque el juego Tiene una puta función Para eliminarlos A todos de una ¿Por qué? No lo sé Alguien te puso El coca Ya lo paso Pará que tengo que matar A todos No es que estoy haciendo Eliminar 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 Ok, acá está Esta es mi D Ok, la pongo doble Para más placer Y le subí el volumen Porque soy un estúpido Ahí está Si tan solo la viéramos Están viendo Están viendo ahora No, porque no se quita Ah, bueno, ya, ya, ya Muy pocos gachas Tienen esta función Es súper básica Hasta las gemas No, no tengo gemas De hecho Sí tienes No, no tengo Solo que no No suficientes Las gasté todas En este gallumón de mierda Así que Tenía como dos mil Y las tuve que gastar Todas hasta que me salió ¿Pueden creerlo? Sí, negro A mí me salió la primera No se supone que es tu Dios ¿No van a mandar? No, porque ¿Para cuándo un OnlyFans? Para cuando tenga Mil espectadores de media Y 500 patrocinadores Ahí voy a asumir Que tengo una family Bastante sólida Para que me quiera ver desnudo Patas O mis patas también Y jugaré con la Soledad de individuos diferentes Para que Para, bueno O sea ¿Le decís que recargue? Algo así Voy a No No Salí y volví a entrar Me estás mintiendo No, no funciona ¿Por qué me mentís? ¿Por qué me mentís? ¿Eh? ¿Eh? Salí al home ¿Me estás diciendo Que el juego me miente? Rodrigo ¿Acaso estás osando decir Que el juego no está bien? Rodrigo ¿Qué sé si te voy a creer? No me has fallado antes ¿No? No, no, no O sea Que reinices la hueá No voy a reiniciar el juego Eso es de gánster ¿Qué presión es Al de F4? Ay, extraño Volver a venir por acá Chicos ¿Cómo que tengo 30? O sea ¿Ustedes creen que yo Puedo aceptar todo? Bueno, sí La verdad que sí Es cool La puta madre No te puedes poner otra cosa Que no sea Nice to meet you No te puedes poner Gusto en conocerte No, no inspirás confianza Leinat Nice to meet you Está bien Leinat Lo mismo No puedo hacer mucho Yo ahí no te puedo arreglar Saito ¿Cómo? Saito Estás en el chat ¿Cómo mierda sos Nivel de 104? Saito ¿Hace cuánto que jugás esto? Saito ¿Vos estás bien? Saito ¿Vos estás bien? Bueno, mirá Mirá El único punto salvador de Saito Es que no estás jugando a Surlane Porque ahí sí tendrías problemas Porque no estás jugando un juego de Digimon Y lo jugás por el gameplay O por el diseño de los bichos Y no por tetas ¿No? Ahí hay un punto al menos salvable ¿Ubicas la cuarentena? ¿Esa fue su respuesta? ¿O lo dijiste vos? ¿Cómo que sí? Porque si fue su respuesta Fui muy ingeniosa No, no, no No, fui yo Fuiste muy ingeniosa Apuntos para ver Sandra Me mató ahí De nada Páguenme Ok, ¿ves? Acá Rasha, hombre de cultura De Corre Vival Él actualizó las tendencias Modernas Algo gallo Ya pasó de moda En serio tenemos a alguien Que se llama Abogado Emo Es mi futuro Si consigo ser abogado Porque me gusta Abogado Emo Abogado Emo Why not Abogado Emo Abogado Emo ¿Está bien? ¿Qué sé yo? Pero es que Yo recuerdo Que me costó un montón Llegar al nivel En el que estoy ¿Cómo hacen para hacer Un nivel 80? O sea, ¿qué mierda Les pasa Haciendo las misiones? Las del Cosas Pero se pasa Merzandi O sea Yo en un mes Pude llegar a nivel 70 O sea Pasa el código Ahí lo paso otra vez Para que termine a aceptar A toda esta gente Y lo paso Merzandi Toma escribirlo en el chat Ahora cuando lo pongas Ahí está mi código Ok Recuerdo que era 17 y algo Ahí está 1, 3 Es 1, 3, 8 7, 2 5 7, 5, 1 7, 2 7, 2 Ya lo pusieron en el chat Ahí copiálo Ah, ok 7 5, 1 8, 7 7, 2 Supongo que una mierda Que tengan que hacer esto De volver Entrar, salir Entrar, salir Para que se actualice Pero bueno En fin Recuerden gente Que aparte de Ser utilizados En un jueguito de gacha Con fines totalmente nobles Como farmear Pueden patrocinar el canal ¿No? Se da tanto No, ahí Nación Raw Y no se mantiene sola Más ahora que Que mi presidente Quiera agarrar y Y robarnos todo lo que tenemos Así que nada O sea Entre más tenga para robar Me queda un poquito menos Me queda un poquitito ahí de margen Y bueno, nada O sea, tengo que darle ahí Tengo que ayudar a que Argentina suelga adelante ¿No? Si yo no le doy dinero al estado ¿Quién se lo va a dar, eh? ¿No piensan en eso? Tienes regalitos Ya sé que tengo regalitos Ahí veo los regalitos ¿Vas a reabrir la guild? Voy a reabrir la guild No tarda demasiado En las cargas Actualmente no tardo tanto O sea, mirá ¿Ves? Al menos en la tabla Con la que la estoy jugando Ok Aquí, ¿Ves? Este tipo es un poco raro Pero me inspira confianza Dice aquí Es algo conocido, ¿no? Tiene un alfamón ahí Yo ya hasta dudé un poco, ¿no? Aquí se pone al alfamón Alto otra vez ¿Viste? Da igual Eso no está Eso no está mal Eso no está mal Ok Alfamón pueden ser Quien él quiera ser O quien ella quiera ser O como se quiera identificar O que después Nos dicen que no Que no se puede Dicen que eso Eso está mal, ¿no? Que eso es opresivo Entonces no ¿Cómo lo descargo? ¿Está en la En la Play Store O en la App Store? Play Store O sea, si tienes Android O iOS O en la cosa de Huawei No hay una cosa de Huawei No, ¿cómo se llama La tienda de Huawei? No sé cómo se llama Drash Aceptame, boludo A ver, Rodrigo Tiene un mensaje Que uno puede decir ¿Rodrigo ha sido El tipo más amable? A ver Me da dinero Punto importante, ¿no? Mantiene el canal Mantiene esta estabilidad Pero Pero Rodrigo Ha sido un tipo amable La verdad Uno tiene que pensar ¿Rodrigo es buena gente? También tiene un Digimon Ahí raro, ¿no? O sea, no Es el único tipo Que vi con un Navancholi Limón Que aparte es exclusivo De este juego Así que nada A ver, Rodrigo Estás a prueba, ¿no? Pero Pero bueno Tiene una Wi-Fi Perfecto Tiene razón Aparte, ¿no? No sé O sea Jorge, ¿por qué tenés puesto Buffita 17? ¿Me podés explicar esto? Jorge, si estás acá Necesito respuesta, Jorge En lo que hace toda esta gente Jorge, si estás en el chat ¿Me podés explicar ¿Por qué tenés puesto Buffita 17, Jorge? ¿Cuál es la explicación Para eso? Sí, por curiosidad, Jorge ¿No? O sea Si vos querés decirme Todavía, ¿no? Si no me querés decir No pasa nada ¿No? Buffita tenía Abel Simón O no sé No es Buffita Es Jorge que tiene Buffita No importa Está bien, Jorge Te acepto igual Bueno No sé si más gente Envió el coso O sea Mandar código Una última vez ahí Versandy Lo voy a revisar una vez más Y Me la dejo acá De vuelta y listo Tomen Ah, gracias ¿Qué? ¿Qué pichola eres? ¿Con qué pichola te identificas? Sandi, no 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 regañen acá No podemos hacer eso Andy ¿Es una señorita o no? Entonces acá Escúchame lo que acaba de decir Después yo soy el sucio No sé qué Ahí la tienes No has visto los nomes de picholatriz Picholatriz Sandy Pará, por favor Tenete Pará que no sé ni siquiera No, estaba acá Miguel Estaba Miguel, ¿no? De fuerte re-re-re La respuesta correcta es pichula vaquera Exacto Romoso Escúchame, Romoso ¿O vas a jugar este épico juego? En En Orgullo Ese se les picholatriz Ya meté, por favor Ya meté Pará que en serio Tengo que ver a quién A quién A quién echar ¿Cómo se echa gente de la guild? ¿Así? No, la puta mano ¿Hay una forma de echar a la gente de la guild? Pará, yo soy el líder de la guild, ¿no? Si no hacen check, baneo potente Bien, ahí está el espíritu de la guild Sí, sí, todo bien Sí, yo sé Lo dijo Lo dijo el sujeto que acaba de volver después de medio año ¿Pero tengo que matarlo o sí? O sea, yo soy el líder Yo me puedo ir si quiero Obviamente, ¿no? O sea Es como ser político de un país Y presidente O sea, que se cae el resto Yo Prioridad Ya no sos líder Ya no sos líder ¿Cómo que no soy líder? Pará, no Cierto Yo dije Ah, yo lo dejé a él de líder La democracia La recesión Cierto, soy un imbécil ¿Alguien le dice a Cirescanor Que me dé líder? Cirescanor Necesito el líder ¿No eras líder de tu propia guild? Patético Dejé a Cirescanor a cargo Porque no estaba jugando No hizo un buen trabajo Por lo que estoy viendo Porque no bañó a la mayoría de los jugadores Que no juegan una mierda Nada Y no borraste al casi 100% de tus contactos En la web Ahí me voy a tener que decirle a Cirescanor Que me dé líder O sea, paguenlo en el grupo de patrocinadores O lo que sea Pero Pero díganselo Vamos a poner a Soul De MVP Y nada Ayer nos filmó en los directos todos los días ¿Sí? Me recuperé de mi ciclo de crisis De cuarentena Y acá estoy Como un campeón Aunque todos tuvimos de esos ¿No? Ya en este punto El que no tuvo una crisis de cuarentena No tuvo infancia Soul nos dio dinero Sí, ya sé Lo puse en mi pi Bueno Nada Díganle a Cirescanor Después que me dé líder Lo traigan o lo que sea O lo voy a tener que bañar Y puedo bañarlo de otros lados No del juego No, pero lo puedo bañar De otros lugares ¿Qué clase de amenaza César? Bueno, tengo poder en otros lugares Y lo puedo usar contra él Pero no en el juego Si me sigue secuestrando a la Gil Yo lo voy a secuestrar a él No, no puedo hacer eso Te doy Te doy plata por Patreon Tiene un buen argumento O sea, tiene un buen argumento Para no Para Mejor dicho Para aceptarlo de amigo No pasa nada Recuerden que El Patreon está abajo en la descripción ¿No? Si quieren ir O sea 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 Les pica su dinero Donenle También Donle dinero Bien Me gusta el dinero Quieren tener emojis Únanse Pero esta no tiene dinero Pero tiene Miguel Y yo no Yo no hago negocios con terroristas Dile No No hagas negocios No hagas negocios Con secuestradores Eso es malo Dame el argentino Gabriel Nunca más pongas que sos argentino Pone que sos de cualquier país Menos de Argentina Se te van a rir Y te van a decir Cómo está Neo Venezuela O Venezuela Xantibody ¿Te dijeron eso a ti? No voy a emitir comentarios al respecto O Venezuela Xantibody O Venezuela Superior Mode O mi favorito Venezuela Burs Mode No creo que nadie ocupe estos términos Aparte de gente de tu círculo ¿Quién te trató mal, Rashiro? ¿A quién le pegó? Los venezolanos O sea No, ya fuera de broma Pero a veces es como Ahora sientes lo que yo sentí Yo ya wey Bueno Si no Si no vamos a Mira ya pareció ser Scanor Scanor Escuchame Tenemos que agarrar y resolver este asunto ¿No? Devolleme la guil ¿Ok? Yo no quiero ir a la violencia ¿No? Pero devolleme la guil Devolleme la guil No, tienen que Tienen que intercambiarlo Por algo de igual valor Scanor Devolleme la guil Te la secuestro por 24 horas De nada Igual estuvo en meses con la guil Ahora decía Chale Creo que no se va a poder Y decir No, Rash Están mis datos personales Allí Bueno, muchachos Este directo va bien Conseguimos Conseguimos la guil O sea ¿Qué me das a cambio? Mi aprecio por la guil Y gestionarla de vuelta Porque está Morida, ¿no? O sea Tenemos que agarrar y Ya, pero Venga, te la voy a poner así Si recuperas la guil Vas a seguir jugando Sí ¿Seguro? Me compré una tablet Para esto, ¿sí? Un par de 10 Y después la volver a dejar Bueno, a ver Me compré una tablet Para poder Entre otras cosas Ver mensajes de directos Sin tener que tener El chat acá Y también para poder Gestionar unas aplicaciones De otras mierdas Pero bueno Ya que la tengo Destremido la verdad Yay Yay Pero bueno Chicos recuerden Que pueden mandar Loots En realidad No, creo que están Buggeados No sé Fíjense Inténtenlo Y si no Pueden presionar el canal Lo que sea Que ocurra primero Manden loots Completamente gratis Si es que funciona O si no No sé Nunca funciona esa mierda Es que no Avísame cuando me devuelvas La hueá de la guil Y me va Si es que te la devuelve Me la va a devolver ¿Qué te lo asegura? ¿Qué te da esa confianza De decirlo? Yo creo en él Ah, ok Y él cree en mí ¿Qué pasó con WatchMojo? Nada Había una canción Después de eso Estoy completamente seguro ¿Qué pasó con WatchMojo? Hizo un video Bastante A ver Hizo un video Watch El tipo de video Que WatchMojo Haría Vamos a dejarlo así Y bueno La gente agarró Y me dijo Romperle el orto Y yo no tengo ganas De romperle el orto a nadie Entonces es como bueno ¿Hizo uno sobre Digimon? Si Por ahí hago mañana un video De eso Porque lo están pidiendo ahí bastante Pero no voy a rantear Ok Entonces Nada Porque no tiene caso Agarrar y Veo que si es que ahora No me está devolviendo la guil Yo no quiero decir Que me secuestró la guil Pero Te secuestró la guil Claro Si no sé de qué video Ahogan Escúchame Versani te paso una pregunta Seguido Donas Pero no patrocinas el canal Pero querés los emojis ¿Estás bien? Gracias No pero ¿Estás bien? Oh Ya encontré el video Después míralo O muteate y míralo No es que Hay una Probablemente te pasaron Y que subieron hace dos días ¿No? Si Ya pero hay una versión Más antigua De hace cinco meses Pero en inglés Eh Tienen dos canales El español y el inglés Si El mismo No es que Digo Random que te lo pasaran ahora Porque está en español Y bueno Está en nuestro idioma Yo ni idea de lo que hace La comunidad gringa De youtubers No me meto ahí No hay una crítica Deja a ver O el de Digimon Si El de Digimon Más fuerte Es justamente eso No no hay nada Nadie se queja De lo que hace Watchmojo Rompel el orto Fíjate ahora A ver Ah ok Tengo que salirme de todo Ok A mí salgo Bueno Cargaba bastante más rápido Lo que cargaba antes del juego Bueno También tengo que tener en cuenta Que antes lo jugaba en el emulador ¿No? Aunque lo juego en mi celular Tampoco se hiciste por la tablet Pero bueno X Estamos de vuelta acá Social Recuerden gente Que mañana vamos a jugar Fortnite en la tablet Así que nada El directo se va a llamar Juego Fortnite con lag En la tablet Así que Vamos a verlo ahí No yo no he jugado Casi nunca a Fortnite O sea creo que lo probé una vez Y no me gustó Así que vamos a tener Esta experiencia Y en la semana Vamos a jugar Free Fire Ok Y después Carlos Dutti Mobile Y si Y si Y si veo que en la semana Voy amasando De 500 a 600 espectadores Me voy a seguir prostituyendo De acá Hasta Jugar a Mongo Ok Y ya está ¿Y cuándo Minecraft? Minecraft No porque Minecraft Minecraft es un juego Con una fanbiz respetable Y es un juego sólido Que ya no cuenta Como prostituirse Ya está consolidado Entonces no Es como jugar Es como jugar Find out the freeze Ahora Ya no es rata Ya no me sirve Ya no tienes Quizás por 2012 Ahí está Pero ya no Ya no cuela Ok Y ahora tengo el poder De matar a todos Lo cual es genial ¿Para cómo que no puedo Matar a la gente? ¿Cómo que no? Pero yo soy el líder Pero yo Ah no Acá era Soy un pelotudo El botón no se veía En mi defecto Estaba lejos Ok Él se quiere unir a la guild Sí Ahora Vos no jugás Te vas Chao Tampoco Chao Tampoco Si me ponen estos carteles Que no los podés quitar Y son re molestos No puede ser ¿Por qué find out the freeze Ya no es rata? Porque find out the freeze Ya está consolidado también O sea ya tiene su fanbiz Ya tiene su sólido Y se mantiene por su cuenta No porque sea un boom O algo viral Aparte pronto van a sacar Un juego nuevo y todo Y se ve súper cool Visualmente Bueno es la más top tier Que tiene la franquicia Que tampoco es decir mucho Pero Acaso quieres que Acaso quieres que Tu audiencia sea Niño rata Quiero sobrevivir A Argentina comunista Eso quiero Tana en crisis está Sus Sí No ponés Quité a alguien Pero no pensé Que fuera tan así Quité a alguien Que no tenías que quitar Bueno ya volverá Ese es tu líder Que me distraje hablando ¿Por qué te secuestran la kill? Ya volverá Ya volverá Si con un líder así Yo también secuestraría Al gobierno Tengo una Tengo una Samsung Tab Tab A Algo así 2019 Oh es moderna Sí pero hasta les son Una mierda O sea Tiene Un quad core 2 gigabyte de ram 32 de espacio Y una pantalla Es HD Básicamente 720p Está bien Tampoco estaba buscando Un top gamma Ni nada O sea Quería algo ahí Todos somos de abril Tuvo que morir Por nuestros pecados ¿Por qué no hay una puta opción De bañarlos a todos? O al menos seleccionarlos Con tildes Y bañarlos ¿Cómo no se les puede haber ocurrido En todo este tiempo? ¿Que no se dan cuenta Que hay gente como yo Que es basura Que banea a la gente? No creo que hayan Suficiente Tantas personas En guilds Normalmente ¿Sabes? Menos ahora No puedes decir algo así Sí, sí puedo Escuchame O sea Un celular En realidad Los celulares son más potentes Que las tablets Pero bueno Tenés que funar Gente En el Among O Fuera de broma ¿Es rentable tener una tablet Hoy en día? Depende de para qué la quieras O sea Pero En general no Si quieres para dibujar Tal vez Si querés cosas potentes No Compré tu celular Son más potentes Como le dije antes Las tablets son una porquería Hoy en día Yo por ejemplo La quería para gestionar cosas Y reitero La compré porque quería leer el chat Y porque no me puedo poner Otro monitor acá No tengo espacio físico Para comprar otro escritorio Y poner otro monitor Ni para ponerlo en la pared Así que Frank me dijo Compré una tablet Mirá las cosas ahí Y listo Y ya que estoy Me compré también una tablet Para gestionar Aplicaciones de datos de cuentas Y otras porquerías más O compras de cosas por internet Porque hoy en día Casi todo usa Claro porque la tablet No la sacas de casa Exacto Es una cosa que si la querés Para gestionar O para una cosa muy específica Estilo oficina O algo que tenga que ver Con un trabajo Te sirve Pero Pero nada Todo lo que puedes hacer En una tablet Lo puedes hacer Con un teléfono muy grande O una computadora Bueno no vas a tener Ningún tipo de teléfono Que tenga este en pantalla Este no es el estándar De pantalla de los teléfonos O sea Este es una pantalla ¿No? Mira No, no la veo Mira la cámara O mira el directo No sé Pero mira ¿Sabes? Ok, ok Damos Un de mera y directo Ok ¿Es cuenta nueva? No Estoy viendo en directo Ah, ok Ya veo Sí Sí, ya veo Sí Es la cuenta que tengo Desde que salió el juego Oh Se usa la mía para leer Exacto Cosas así Entonces Sí, tiene sentido Que también Tienes las propias cosas Para leer ¿No? Los propios dispositivos Para leer Puedes comprar Tu lápiz de tablet Y dibujar ahí Oh, sí, sí No sé si se volvieron A conectar ahora Pero me parece que sí No los puedo matar No los puedo matar A más nadie No sé cómo Si alguien No sé cómo Invitarlos a la guild O creo que lo tienen Que buscar ustedes Bueno, si alguien Quiere unirse a la guild Se puede unir a Revoldi Y nada Que la ponen acá Y se unen O sea, somos Revoldi Sin punto al final O sea, Re, dos puntos World y el D Acá lo ven Nada Me mandan solicitud Y lo suelo ¿Ok? Así que si quieren Unirse a la guild Me dicen Y yo Los invito con gusto Esto del reward Lo que hacía Era que te daba Estamina Así que no la vamos a hacer No está pública Ah, la pongo pública Ok, ok Ahí la pongo pública Ahí la pongo pública Perdón Mi culpa ¿Te gusta jazz? Sí, me gusta El blues también Todo ese tipo de música Me gusta bastante Onda estilo bar Relajante Todas esas ondas Me gusta mucho Por eso la banda sonora Que cae en Sanse Me gusta bastante Por ese tipo de estilo También Che, que si has hecho Una pregunta meme Y te respondieron De forma seria Pero bueno Es lo que obtienes de mí No Soy así Me sacó de sitio eso ¿Viste? Esperamos Hice una pregunta meme Y el tipo me respondió En serio Me respondió En serio Listo Pueden buscar La guil y demás Al fin volvió Alice Alice de Alfa Alice de Alfa Estuvo Tuvo la producción parada Durante Como dos meses Por cosas que Bueno, dos meses Un mes y medio Por cosas que Me exceden a mí O sea, no No podía hacer absolutamente Nada al respecto Afortunadamente ya va a volver A producirse Dentro de poco Y tal En este tiempo Me puse a ¿En serio? Sí, en serio Sí Tengo una pregunta Muy importante Sí ¿Por qué me olvidó Cuando dices eso Sale Hunter x Hunter ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No Explícalo A ver, claro Hunter x Hunter Es una referencia Que claro Está en Giatus Y yo no sé Cuando a mierda Va a volver Y no hay garantías De nada Y D Greyman Es un manga Que también queda en Giatus Pero la autora Que no es una hija De remil puta Garry lo retomó Era Deep Era una referencia A Deep Pero una de esas Para que otakos Aquerosos Que no se bañan Y leen mucho manga Era difícil de captar Mira Yo había pensado Que era porque Te quedaste viendo eso Y yo en plan No ¿Cómo no vas a ver Hunter x Hunter? Lo ves un montón Y D Greyman Me compré como 10 tomos Los leí Y después Los regalé todos Cuando me enteré Que estaban en Giatus Y que por ahí No lo retomaban nunca No Yo pensé Que te habías quedado Viendo Hunter x Hunter No Las cosas que vi Son las que dije En el video Igual No entendí el chiste Yo Pero me reí Mucho en esa parte Bueno Me alegro Lo importante Es que te hayas reído Que lo hayas pasado bien Yes Ese es el eslogan De otro youtuber Pero no importa No vamos a decir ¿Y cuándo me va a ingresar? En ese me la paso Genial Conocemos a 500 patrocinadores Te lo prometí Me sorprende Tener a tantas personas Que Bueno Se suponga Que se entraron al juego Pero Bueno Voy a ver Si entraron a la guild Recuerden a los Rewaldi Y nada Tal vez te extrañaban Esperar 3 meses Para un camp De Eddie Grayman Si es una mierda Pero al menos La tipa lo retomó O sea A los de Hunter x Hunter Ya les gustaría Que Togashi Hiciera un capítulo Cada 3 meses Que lo patrocinen Dice también Aparte Volviendo al tema Lo de Patreon Tengo gente de Patreon acá Sé que mucha gente de Patreon Se fue Lo entiendo No estaba publicando Mucho contenido Tampoco tenía Nada ahí Y lo entiendo O sea Claro que lo entiendo Cosas de Patreon Que estoy haciendo ahora Estoy haciendo 3 Obviando a Alice Que todavía no empezó la producción Pero ya va a empezar Estoy haciendo 2 cómics Nuevos Son de Digimon Pero no son un What If O sea son cosas así Más extensas Bastante extensas De hecho Uno va a tener 30 páginas Así que Estamos hablando de Extensiones potentes Y estoy haciendo una nueva serie De cortos Pero que No es de Digimon Les puedo hacer más detalles Pero nada Así que Bueno Si todos salen Vamos a tener Alice La otra serie de cortos Y también vamos a tener Estos 2 cómics nuevos Y tal Así que Bueno O sea Estoy haciendo cosas Con el presupuesto de Patreon De hacer cosas de ese estilo Así que Trancas No es que no esté haciendo nada Pero O sea De hecho Lo único que no dejé de hacer En todo el tiempo Donde no hacía videos Eran esas cosas Pero bueno Ver Sandy Pon el código de amistad Tenés un rol Ver Sandy Tenés un rol Oh no Pero bueno Ver Sandy ¿Cómo están ustedes? Díganme Ver Sandy Soy mi amiga Soy mi amiga Vamos a hacer Pichuelos Entiendo Entiendo Bueno ¿Te acordaste del cabello? No De un día para el otro Se me cayó toda la parte de acá Porque sí Se me cayó en una forma Más o menos simétrica Para que parezca Que se me lo corté Pero no En realidad se cayó Un día me desperté Y tenía tantos tres Que tenía mechones Por todos lados Después agarré Fui inteligente Lo vendí Con lo que lo vendí Me compré la tablet Porque era de tan buena calidad Tan sedoso Tan limpio Tan hermoso Que me dijeron Sí, toma Y yo dije Perfecto, gracias Y eso fue lo que pasó Te dicen que reclamó Los premios Antes de que se terminen ¡Me los acaban de dar! Llevaste esa historia Un poco lejos ¿Eh, Brash? Es que es esa pregunta Que te dicen Te cortaste No sé, no fue a nadie Pero es como Tenés que responderlo De alguna manera Hay algo Te la tenés que rebuscar ¿No? Tú dices Decime No No, no Parece que nadie más Quiere venir a la guild Así que nada Nadie más te quiere Nadie más me quiere Me encanta esto Argentina Un país donde la realidad Te hace perder el pelo No estaría tampoco mal O sea, creo que solo A Wikatú Pero estuvo buena ¿Por qué volvió a Rearice? Porque me compró una tablet Y mañana Fortnite Solo acá por Rewardy Tú me estás tentando mucho A volver a tratar De descargar Fortnite No, no lo hagas Lo voy a jugar en un directo Y lo voy a borrar seguramente Ah, ok, ok No es necesario Ahora me recontra Encantaba Jugarlo en la tablet Y era como que no Mejor juego de la vida No tenía nada Es que Me quedé con las ganas De probar el juego Porque nunca pude Yo lo probé Y no me gustó O sea Yo nunca he jugado Juegos shooter Tampoco Así que Me pareció Para ser franco Súper, ultra, mega Hiper Me ¿Cuál es la guía? Rewardy Rewardy O sea Que entre Y bailan Que entre ¿Dónde qué? Que en El Belpeman ¿Por qué? Porque sí Que entre Porque es bonito Entra Sí, sí, sí Porque está Está mimido Es bonito ¿Qué? ¿Quieres jugar Minkri? La guila es esa No Jugamos Minkri ¿Qué onda con toda ¿Qué onda con toda Esta mierda? ¿Qué es esto? Ah, ya las limpiaste Tú solo Acéptalo ¿Cuándo me conseguí Estas cosas? Te dijeron Que reclamaras Los premios De Belgemon ¿Pero cuándo conseguí Todo esto? Ni siquiera lo entiendo Cuando se robaron Tu cuenta Eso es global Lo consiguieron todos O sea que El comunismo Sí funciona En los videojuegos ¿Estás diciendo eso? Sí Sí Increíble Unas son personales Y otras globales Aprovecha el bug Increíble No tengo ganas Porque tengo mis prioridades Pero bueno Fíjate si tienes tickets Poder gastarlos Sandy ¿Por qué querés que gaste todo? No lo sé ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en...? Un buen idea Te va a sonar muy loco Pero qué tal si te descargas el juego Y lo averiguas Ya lo tengo Pero no tengo ganas Ya que te estás ahí Bueno Voy a tirar los tickets Pero antes Escuchen Necesito clash De gallumón Esto es lo que voy a decir Así que Clash de gallumón Ahí voy Hasta el nivel 4 Puedes este Matar los tuyos De ahí en adelante Para que tus amiguitos Te ayuden Ya sé Ya sé Bueno Yo nomás decía Gracias a jugar monstruo No sé O sea Hoy estuve O sea Casi ya puse una hora de directo Y estuve gestionando Todo el tema de la guild Y los amigos Y voy a ver con algo Al final el juego no era tan confuso Bueno Creo que la parte de los chips Si era confusa Un poco Un poco estrambódica Pero bueno De momento no me importa Así que Cuando el sumo encargue ¿No? Dale Erismon ¿Qué pasó? No Le digo a Sandy Que miren los chips Ah Ok Voy 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 Esas pantallas de carga Creo que No Creo que le pasó esto Que le pasa Al juego este De mierda A veces De que Amigos Tuyos Ah Dios mío No Eso es normal Y por eso lo dije No no Esto no Esto no Esto no es normal Raz Esto no puede ser normal ¿Cómo era esa canción Que me hubieras enseñado? Jim 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 Hay que bailar la polka No Ahí está Hay cargo Para Paren Ahí está Estoy bien No Es que la pantalla Se puso negro Me encanta Aquí alguien dijo Que Ver Sandy No suena Que sea argentina Ni chilena Y yo me pregunto ¿Por qué será? Sí Ver Sandy Claramente Peruana Esperen Porque no sé Por qué carajos La pantalla Explotó Soy de Paraguay A ver No Ver Sandy Según Libia Sí 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 Ok OBS Me está trolleando Digimod Mató tu tablet Lo cual nunca es chido Probablemente Soy de Uganda Soy de Wakanda Forever F F Ahí me suele pasar lo mismo O sea Ni siquiera sé por qué Por qué pasó lo que pasó A veces A veces pasa que el Realize Se crashea No, no Realize no O sea Yo estoy usando ¿Tu cosita? Estoy usando una aplicación Que streamea La pantalla de la tablet En OBS Y la explicación Que streamea La pantalla de la tablet En OBS Explotó Y es como ¿Qué carajos? Acaba de pasar No Tengo la más mínima Para la idea O sea Estoy viendo algo Y yo Sí A ver Acá Vamos acá La voy a abrir otra vez A ver si se arregla Pero es que ni siquiera Tiene sentido Que se crasheara Porque Bueno Estaba funcionando No soportó Tu genialidad Trong Ok ¿Pero por qué? ¿Por qué? Reiniciarlo nada más O sea A ver F por la tabla No No Todo esto está bien O sea Simplemente No sé No sé Qué carajos Le pasó Y Y nada Odio Cuando pasan Unos horrores De este estilo Porque No sabes Que qué le ocurre Los puntos Bueno En lo que Drash Soluciona eso Disfruta De este Ver Sandy Ok Ok Dámelo todo A ver Voy a poner esto acá Así Ok Sí ahí funciona Ok No tengo la más Mínima puta idea De lo que pasó Pero ahora funciona otra vez Igual no debería Explotar hacia lo random Y después volver a funcionar Es un poco estúpido ¿Cómo se llamó a tu guild? Revoli Ahí está Es como que Explotó porque sí Y no tiene sentido Comenzar ahora Ahí está Ahí lo volvió a poner otra vez Boracis 72 No Eso nunca es buena idea Un gusanito corriendo Borgar los drives Ok Ahí está Les hace falta Un gusanito A ver Aquí no hay gusanitos No hay gusanitos Hay una foquita Déjalo del gusanito Por favor Gusanitos chismosas Cuchillos ¿Eh? Déjalo del gusanito Por favor Con los gusanitos Basta con el gusanito Por favor Me acuerdo de una persona Que estaba todo el tiempo Una vez en el celular Diciendo ¿Cómo era que decía? Decía Está bien Pero a cada rato O sea Lo spameó tanto Que yo me apunto Era con Flaco Pará Y era como Pensé que hablabas de mí Y era como Era como que Está bien Está bien Está bien Y era como ¿Puedes parar? Recuerdo que una vez Una persona le dijo No porque sabes que agarré Y Y Y Y Y me emborraché Y Un tipo en el disco Le decía Y No Y Y Y Y la cagué Y no sé qué cosa Y el tipo agarra y le dice Está bien Y es como Y era como Yo pensé que Ponga Yo también Yo dije Debe de ser Drago Pero llegó un punto De odio Tan fuerte Que era como Que podés por favor Detenerte El tipo no No quería No quería Qué bonito Está muy mal Era pura paz Y tú lo rompiste Bueno Qué bonito Ok parece que Solamente la primera vez Tardaba en Encargar Las dejo con sus gusanos Cuando terminen con sus gusanos Mira Ahí está Es que se pusieron a ver Meme de La puta madre Juego de A ver A ver A ver Le pasa cuando vamos a la tienda Le pasa cuando vamos a la tienda Así que yo creo que es por la tienda Yo creo que la tienda Tiene algo extraño Que hace que esto explote Pero no sé por qué No sé cuál es la correlación Entre la tienda Y que explote el juego Ese es el problema No tengo la más mínima idea De por qué pasa Ok Dejaré lo de la tienda No sé No tiene sentido Pero dejaré lo de la tienda Para después Si explote tampoco puedo hacer mucho Uso otra aplicación La voy a hacer la próxima vez No la puedo cambiar Ahora obviamente Porque estamos en directo Pero Aunque voy a hacerlo sin No sé Voy a Volver a copiar Esta porquería de vuelta Ya me quiero pegar un tiro La cantidad de veces Que lo tengo que copiar ¿Por qué te tirarías un tiro? Porque otra vez La aplicación volvió a explotar Y explotó Porque Entra a la tienda de juego Y eso aparentemente Hace que explote No Yo tampoco lo entiendo Es como que muy estúpido Pero bueno No suena muy bien No No lo suena Está bien Pero Sandy Dijiste la once Y la bañaba ¿Viste? Y no volvía nunca más Y era como que Sandy murió para siempre A ver Yo solamente quería Estremear El maldito Rearice Asqueroso Horrible Y esto es lo que pasa Se acabó otra vez Vamos a Minecraft Nadie va a ir a Minecraft No ahora Yo te dije las condiciones Y los términos Para jugar Minecraft Es más Decirle a la gente Las condiciones y los términos Tienen que Llegar a muchos Patrocinadores No, no Decirles el número No sé Ese es el número 500 Tiene un 5 Yo por menos Minecraft Olvídate No ¿Y en cuántos patrocinadores van? Lo ves ahí Lo puedes ver ahí 100 ¿Qué más super Y directo? Ok Solo faltan Menos de No Un poco más de Buenas matemáticas Muy buenas matemáticas Déjame adivinar Escuela de Arte Escuela de Arte No Pobrecín Un poquito más de 300 Ya Faltan de Patrocinadores Así que Esfuérzense Por favor Aplicación del Demonio Dejá De apagarte Listo Gracias La puta madre Tengo que Redimensiones otra vez De nada Lo que aprendí De esto Es que nunca más Voy a usar esta aplicación Bueno Ya está Ok Ahora sí Voy a probarlo De la Crash Battle Y se explota nada Vamos por finalizado Nuestro épico directo Espero que no pase Pero igual De vuelta No entiendo Por qué pasa justo ahí No sé si es por las Pantallas de carga No sé Realmente sé que explota Ok ahí está Ya me asusté ¿No? En la campanita Informan del error En la tienda Dicen acá ¿Pero qué tiene la tienda? O sea No es la tienda en sí O sea Debe tener un bug Sería rarísimo Debe tener un bug Quizás Tenía que gastar No Ah era energía Era energía ¿no? Gastabas energía con esto Sí era energía Si esto carga Por las ventas Por las ventas de rubies ¿Cuándo directo Derás aprendiendo Ok Qué hermoso Yo Creo que mi equipo Es una mierda Pero no importa ¿A dónde harán Los Bajordigan? ¿Qué? Ya no No No, no los dan No 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 ¿Por qué tan random? Tú sabes por qué La primera vez que te metes Ok Esto tenía el modo Para ir más rápido ¿No? Era ¿No? Ah sí O sea Me acuerdo que mi mamón Estaba rimamado Porque tenía una vuelta Ahí Hacía counters Acá Es que no me acuerdo De cómo jugar Qué hijo que me doy Qué chido ¿Te va la guiadora Yo no? No Parece que es cuando Entra a la tienda Cuando entra a la tienda Como que se bugge Tampoco sé por qué Solo no entra Está bien Pero quería agarrar Y sumorear la porquería También es divertido No me dio nada De la puta madre Ok Yo puedo ir acá ¿Saben cuándo va a salir El juego este online Genshin Impact? ¿De qué va? Es un MMO online Que van a sacar Así de estilo Animu Y nada Lo quería jugar Pero Pero bueno Eso A fines de septiembre Creo Como el 28 Ok Ok Por ahí lo streameamos Después de Carlos Streamear Fall Guys Among Us Free Fire Carlos Duty Mobile Fortnite Minecraft No ese no Terraria Minecraft Es bueno No sé No salió todavía ¿Te imaginas que se lo jugara todo eso? Para vos podías dormir ¿Qué tal Among Us? El juego más popular del momento ¿Cuál? Among Us ¿Acaso dijiste Among Us? Correcto Eso dije Perfecto Me atrasiste De cierto personaje Llamado Koja Y me regaló el juego Así que tengo que jugarlo Tromus Era re barato Sí Pero el tipo Me lo regaló Tromus Era re barato Guay ¿Por qué? Pero gracias El Digimon Car Game El Digimon Car Game Lo voy a jugar Cuando está automatizado Ni ganas de jugarlo manual Había algún tipo Que lo estaba haciendo automático Por ahí lo voy a streamear también Y hay un tipo Que terminó de hacer Un fan game De Digimon Que quiero streamear Pero No me dieron nada La puta madre ¿Un fan game? Sí Hay un tipo Que hizo un fan game De Digimon Durante 10 años Y le quedó bastante chido Lo está testeando Y nada Se los quiero probar Hola Frank ¿Qué onda? Hola Frank No, para Frank No puedo entrar Oh ¿Por qué no? Ahí está Porque alguien se puso A hablar de gusanos Y me tuve que ir a chill Oh Eso lo explica Y el límite Es de 3 personas En ese chill Hola ¿Qué juegan? ¡Chill sin límites! Hola ¿Qué juegan? Miguel Creo que juego Un juego llamado Digimon Rare Ice Está en el título Del video No Estás jugando de nuevo Definitivamente Es DMO Es un nuevo tipo de DMO Increíble Mágico Está Gayumon Se ve en negro ¿Por qué mierda No ponen DMO? ¿Por qué mierda No ponen DMO? ¿Por qué mierda No ponen a Gayumon En DMO? ¿Cómo va la tablet? Papu ¿Laco? ¿Va bien? O sea Si lo ves La guía en la pantalla Es porque Estoy ¿Cómo es esto? Streameándola Entonces nada ¿No es DMO? ¿Hero un 3? Para vos Vos agarrabas Y nos ponías Como un escudo ¿No? Si es DMO ¿Hero un 3? Si nos ponías Un escudo Ah Vos nos potenciabas Claro Ya me acuerdo Me estoy acordando Cual era el puto meta De lo que tenía Me acuerdo En su momento Ahí lo vi Estaba recontra-bamado Era una mierda No, pero ¡Metele! A ver Bueno, ni tan mierda Mi equipo ¿Qué se hace en Real Ice? Farmear como cualquier juego gacho Hasta que se te caigan los dedos Vamos a agradecer El link El link se murió Extraño Y no dijimos Heroes Todos lo hacemos Pero bueno ¿Cómo calificas el gameplay? Como cualquier juego Gacha promedio Estaría bueno Que me dieran La puta mierda Que necesito Para evolucionar A Gabimol Realmente Lo apreciaría mucho Y bueno Versandí ¿Qué estabas haciendo Antes de venir acá? Ah, venía Llegando de la calle ¿Y cómo está la pandemia En tu país? ¿Cómo va? Estoy chill ¿Los dejan salir? No Perfecto A mí tampoco ¿Tiene PVP este juego? Sí No es real No es en tiempo real Pero sí Pero es aleatorio Sí Volverán los directos De Monster Hunter Hicimos directos De Monster Hunter La semana pasada Y sí Voy a hacer directos De Monster Hunter El lunes o el martes Ok, a ver Pongo a estos pelotudos acá No me cagues O sea, vos podías quemar Si me gusta Debería ¿Podemos dormir a gallo? ¿O no podemos dormirlo? Pregunta importante No lo se puede La puta madre ¿Se lo puede paralizar O algo? Sí Pero Creo que tu mono Tiene que ser este ¿Cómo se llama? ¿Esto amarillito? ¿Cómo se llama esto? ¿De Naz? Envenenar ¿Lo puedes envenenar? Eso no más No, solamente lo puedo Me dijeron que solamente Lo puedo envenenar Quemadure y toda esa porquería Ahí va mi MVP de mierda Está durando Listo El Monster Hunter de Android Es Monster Hunter Stories Y vale 20 dólares Y no lo quiero jugar Preguntan que cuando vas a jugar Animal Crossing Pocket Camp No me interesa Animal Crossing Como franquicia Sí, en general No me interesa Animal Crossing Que es la verdad No le veo una gracia ¿Saben a lo que sí le había la gracia? Al Mario Kart de Android Hasta que me enteré que no jugaba con gente de verdad Y ahí dije ¿Cómo que no jugaba con gente de verdad? Me mintieron Cuando me enteré de eso Fue una de basuras inmundas Desinstalar Me sentí tan traicionado Imagínate ¿Jugás con Pepe? Y no Resulta que Pepe era un robot todo este tiempo Yo como que no Mal ¿Vas a jugar LOL de Zelda cuando salgas? Espera, ¿no se juega con gente de verdad? No, no se juega con gente de verdad Hay gente que era un rusa ¿Qué mierda es esta cosa de acá? ¿Qué es esta cosa? ¿Esta cosa? ¿Qué es este candado extraño que está ahí? ¿Qué es eso? Ni idea Pero es para que evolucione tu cosito Para que sea mega Yo necesito solamente la otra porquería No el candado ese ¿Jugarías para Animal Heroes? No Para el super nivel Oh, ok Es para hacer Awakening Ah Ok, ok, ok Ok, ok Algo me dice que me van a romper el orto Ay, puto gallumón Un día me vi Y nos vimos Y ya Nos conocimos ¿Y qué? ¿De qué hablas? Me preguntan ¿Cómo te conocí? Creo que tendrías que haber leído la pregunta Antes de responderla Sí, yo también Ah, ok Lo digo así en un sentido Ahora leemos pregunta y responde Ya la leyó Lo hizo al revés todo en realidad, ¿no? Pero bueno Ya que está O sea, lo he dicho a Chustache Sí, sí, sí Me gusta Un día me vio, hablamos Y ya estaba listo Fue un increíble Gran lujo de detalles Creo que se podría decir lo mismo De demasiadas personas en el mundo ¿No? Sí No, sí No es muy distinta De cómo yo te conocí Un día la vi Le hablé Y listo O sea, hay detalles también De que le hablé Porque me dijeron Que insultaba a Socra Y nada Pero eso no hablamos Sí, ese detalle es importante Pero como no hay Como no hay Los detalles no importan En las historias Da igual No hay los de Sandy Todo hay un montón de mierda Pero es tu Diyun favorito Sí, está bien Pero una cosa es querer tenerle Y otra cosa es tener que pelear Contra él Y que te rompa el orto No hay una diferencia Ay, hijo de puta Está bonita ¿Cómo se siente? Que te rompa el orto Tu Diyun favorito Y de parte es extraño Porque como te gusta tanto Puede ser un poco fetiche, ¿no? Pero por eso Tienes que agarrar Y evitar que lo siga haciendo No te puedes acostumbrar Demasiado Y bueno Esa muera Pache ¿De qué te ríes por Sandy? ¿Segura? Se tentó Se tentó Se tentó fuerte Esto es una indirecta Para ir a los Diyun Ya estamos sin los Diyun Sí ¿Qué pasó atrás? Me dieron uno Cuéntame Me faltan Me faltan Cuatro más Y ya está Oh, ya veo Sí, imagínate La gente esta Estos supuestos amigos Que tengo en el juego No, sí, sí Son mis amigos Hicieron Gallumons No, no veo nada Nunca dudé Nunca dudé Siempre confié Que iban a hacer Lo correcto Que era hacer Gallumons Ay, aquí hay otro ¿A cuántos directos Muere Metallum? Yo supongo que Para el siguiente Lo tendré que quitar O cuando termine la semana No sé Esas de nivel 1 No sirven Déjame soñar ¿Sí? De las top 3 De mejores canciones De Chayanne No, ninguna particular La de... ¿Cuál es? ¿La cabrilla negra? No, tal vez No, esa creo que no es de Chayanne Perdón Esa, no La de la cabrilla negra Es de la cabrilla No estoy en el fandom de Chayanne Ya sabía Ya sabía que no era Chayanne No sé los detalles Y bueno Versandir Tenemos que hacer de estos Y ponerlos en Twitter ¿Ok? A ver Trash Mira el Discord propio Que hay un dibujo 10 de 10 De Gayumon Decís el dibujo este Que hay de Gayumon Que está luchando Contra una especie De Sacuyamon Pero hombre Lo vi Está chido No entendí No entendí El tema de Sacuyamon Pero está chido Y le acabo de cagar Por distraído Ya lo vi ¿Qué pasa? A ver Sandy Tienes que hacer Tu fiesta temática De los pichulas Yo te ayudo Podrías haber dicho Gusanito Déjenlo ir Por favor Déjenlo ir Bueno Gusanito Déjenlo ir Déjenlo ir Déjalo ir Ya lo quemaste Déjalo ir Déjalo ir Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Es como cuando el Rayang Viene a rompernos el orto Y yo digo Cagaste Master Porque me está haciendo mierda Bueno así No estuve en esa época Lo siento De hecho Una buena analogía Lo que quieren que yo haga Con el video De Watchmojo Es que yo venga Y les diga Cagaste Master No va a pasar No mira Pero no es necesario un video Puedes hacerlo ahora mismo Por ahí Es que A ver Puede que haga un video Pero no un video en plan Ranteo Sino un video Hablando del asunto Y tratando de buscar Un poco Un poco más de De contexto En lo que pasó Había un Sakuyamon Sí Pero es más importante Que yo abra Mis propias clash Porque si Si las gano Me dan más mierdas para mí ¿Para cuándo la hora De cómics con Dromus? Eso va a ser en el directo De Sonic Cuando se quede sola Correcto O puede ser En mi directo De Minecraft Pero Eso no va a pasar Aún No Tranquila Voy a jugar Todos los juegos Populares Para que pase lo antes posible Te lo prometo Se me hace Que me van a hacer Mierda De una manera fea Estás desinvitado Por segunda vez A mi hijo feario ¿Era en octubre O en noviembre? Es en octubre Ah bueno Está cerca 5 de octubre Lo voy a recordar No, no lo harás No mientas Sí, es cierto Perdón Te perdono No sé bueno Con las fechas ¿Para cuándo Colaboración Con John Cabrera? No sé ¿Tenemos un cuchillo Para que me apuñalen De forma falsa? Uy, yo tengo uno Dios mío Te lo presto Había olvidado lo dinámico Que era Digimon Realize Lo divertido Y fascinante Que era Jugarlo Lo que sí me sorprende Es un mérito Es que mi internet Está aguantando Que esté streameando La pantalla En el OBS Y que esté streameando Después también En el OBS Es que quería jugar Sin cables Y bueno O sea, no quería Tener cargando La, enchufar La tableta La PC Dice Pásate la estrella Actualmente Hay una campaña Que te da El doble de experiencia Por el método de energía Está bien Pero necesito evolucionar Agayumon primero Ok, si no nada Tiene sentido Si no tengo Agayumon mamado ¿Qué se supone que haga? ¿Rombo tiene avatar? ¿Rombo tiene qué? ¿Avatar? No es porque Quiera hacerle algo Para su cumple Sí, es Tiene dos Ah, sí O sea Tiene dos avatar Mira Es este Este monito Que ocupa en Discord Que tiene cuernitos Y en mi foto De perfil en todo Por lo general Ocupo ese Quizás no te conocen Chicos, ¿sale? Vamos a tener que matar Agayumon Por mil Está a nivel 6 ahí Listo Vayan, gente ¡Ataquen! Parece que no es capaz De mis juegos de Conseguía a Bancho del Limón Bancho del Limón está chido Te digo, está en este juego Nada más Así que O sea Si alguien la hizo Me dice Y yo entro Y digo, ¿qué onda? Está así No hay que entrar así Lo hizo más de ahí Todo Bueno, mientras Voy a leer el chat un poco Quiso watch Bueno, yo Hizo un video De Digimon De los más poderosos Que es básicamente Es lo que Es lo que se podría esperar Es bullshit Y un montón de gente Agarró Y quiere que Haga una reacción del video Y bueno, nada Lo vi hoy en la mañana Y ahí está Dale a refresh Le doy a refresh Hay un botón de refresh Esa es la porquería Bueno, ahí está Debería de hacer otro Igual A ver Si hay uno por acá Le doy un mon Si, acá hay uno Nivel 5 Ok Fascinante Ah, este era Si había botón de refresh Me había olvidado Que había uno A ver En Ok, gracias No me dieron una puta mierda Pero Ahí está Ok Achiu 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 Te piden Que aceptes A más personas Ahí lo hago Esperen Esperen Que quiero lo de gallimones Que estoy aceptando Todo el tiempo gente Hablando de eso Ahora Y detrás Yo sí Ah, ya va Bueno Esta porquería Anda bastante bien Eh, mira Puedo montar Un support request Ahora Ahí está Puedo montar Y hacer la porquería Dale De uno al support Sí, ya lo hice Es que la porquería Está carga, ¿no? ¿Cómo consigues A Gaby Bueno En este juego? Juntando a Rubik Esperando que lo pongan En un banner Y tirando como un hijo de puta Y esperando tener suerte Lo he jugado Un par de veces Pero lo abandonaste No Como a mí No hay con qué No hay con qué jugar No No te he abandonado A tu página Sí Pero Sandy ¿Sos muy secretaria Así o no? Después de vacaciones No Vos no tenés vacaciones Versandy Tenés que responderlas a gente No es que preguntan por mí No, pero No, no No ha hablado la gente La gente es como que Hey, gracias Bacanes tus videos Y yo soy como Hey, tú También gracias por vernos Y ya Parece broma Pero Pero la necesito Es verdad La necesito Eso en serio Tiene que haber alguien Respondiendo Si no se Bueno, bueno Espera, espera Espera Tenemos que hablar Tenemos que hablar De algo serio Sí, decime ¿Ya vieron el trailer De Shaman King? Sí Sí Lo vi Lo vi ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, señor? ¿Sabes lo que pasa? Yo sé que me vas a odiar, ¿no? Pero Ven en un segundo Ser sincero Dale, dale Yo no Dame tu mejor golpe Yo no soy así como que Fan de Shaman King Entonces Ajá No tengo mucho que decir Pero A ver Vi el trailer Y Ajá A ver Como gente Totalmente neutral, ¿no? O sea, como Puedo un anime más En plan de Estoy comparándolo Con anime general No me dijo Nada en particular, ¿ok? O sea, es todo lo que Víde a decir, ¿no? Justo se me fue El internet Para, tipo No escuchar Yo ya dije mi respuesta ¿Ok? Ya quedó Mirá lo después ahí Y nada, ¿no? Así que Ay, no Tras una vacaciones Tenemos que estar al pendiente Todo el tiempo No, bueno Yo me las vi solita Yo dije No, adiós No le va a gustar Digimon Hay que invertir Mucho Es mi Digimon Favorito No me importa Lo que haya que invertir Lo voy a sacar igual Voy a sacar a todos Los Digimon Que haya Mira Al menos Tu Digimon Está ahí El mío Nunca ha sido tomado En nada En cuanto a nada Más que en su producto Ah, bueno, sí Pero ¿Quién juega DMO? Y nos caen una partida Y aparte nos caen Y a estas agentes Que no se le quedó Número uno Y yo acá en la mierda Más mierda Increíble En el banner De Real Days Pero ¿Está ahora? ¿Está ahora? ¿Para está ahora Gallumón? A ver, voy a ver A lo mejor Está un Gallumón Verdecito De momento Hay dos Yo creo que tiene El Galleracto Bueno, voy a ver En cuanto termine Te preguntarán ¿Cuál es tu favorito? ¿A mí? Sí, tu Dishimon favorito Days Moon Que no es un Dishimon Pero Cállate Tú respetalo Bueno, pero no es un Dishimon O sea, en el Galleracto ¿Cuál es el rojo? ¿Es el rojo? ¿O qué es el rojo? No usas el ResGrimon Es una porquería Sí, sí Concordo con eso Sí, ya sé que es una porquería Lo usé Con su tiempo ¿Y Drummond dónde se fue? Dijo que sí va a hacer algo No, no, no Quizás nunca vuelva Tiene que pasar más memes De gusanitos Por favor, que pare No Yo no entiendo ¿Es lo deje ahí en automático Lo que los leo? No Farmea Digi Ruiz No ¿Qué me ha dejado reales Eso nunca, por favor? Concuerdo con el sujeto Voy a hacer una referencia A WatchMojo O a un canal Que hace un video similar Y voy a tener que bañarte De robo de prasim Y Dromus Hay límites En esta casa En verdad Mira mi foto A ver ¿Para qué? Si no voy a caer En ningún tipo de reiki Importante O sea Toda la gente Me saca más daño que yo Es al pedo que lo haga No está ahora Este ¿Cómo se llama? Imperial Dramo Sí, pero no lo quiero Hacer feo ¿Ves? Concuerdo que es un feo No, es que tan potente Es tu tablet Es una De vuelta Es una Samsung Desde el año pasado Y tiene un quad core Y dos gigabytes de RAM Y 32 de espacio No es la gran cosa La verdad ¿Algún día me van a dar La mierda que necesito O nunca me la van a dar? Sandy ¿Vos crees que me van a dar Los cosas de Gaio Moon? Sí, sí, sí No Gracias, eh Tú lo deseas Puedes soñar Si tú ¿Cómo? Si tú lo deseas Puedes lograr Ah Tienes que Grindear mucho ¿Qué tanto tengo que grindear? Soporten Tu vida Tu vida No quiero grindear mi vida Qué pena Tienes que hacerlo Yo no me voy Del directo Hasta quien no Consiga mi puto Gaio Moon ¿Ok? Sandy, algo te sorprendió Ahora lo vas a ver Espera Ok Por favor ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pero Sandy Tú fuiste la primera Que trajo Esto a mi mesa Ahora aguántate Son mujeres adultas ¿Te gustan las pichulas? Y yo en plan ¿Qué? Por favor Basta Bueno, sería otra cosa Tienes que agarrar y decir Bueno Dromus y Versandis Tienen que ir Me parece que Han bebido demasiado Así que Nada Nos cortamos bien Nos quedamos calladitas Sí, sí, sí A ver Nadie quiere hacer opresor Pero si quieren hablar de eso Si quieren hablar de pepinos Van al privado a hablar de pepinos O sea, yo ¿Quién soy yo para decirles Que no hablan de pepinos? Si quieren hablar de eso Es todo bien Pero, o sea, no Creo que no Es un lugar único Y, o sea, a ver Si las señoritas Quieren hablar de eso Pueden hacerlo Que están ahí Tienen muchas ganas Por lo que parece Estamos viendo ahí Que quieren hablar del asunto No sé Háganlo, ¿no? Dres Dres Estaba cantando En la canción De los Pachardik No, todo el mundo Lo escuchó Lo tenemos grabado Lo que dijiste Y lo escuchamos todos O sea No vengas con eso Gente del directo ¿Lo escucharon o no lo escucharon? Van a decir que no Porque acá todos lo escucharon No escucharon nada ¿Me entendieron? No escucharon nada Esto queda grabado Y se resube aparte Queda grabado Esas son Sí Esas son tus héroes Escuchamos Yo soy mi propio héroe Porque son los míos Sí ¿Por qué mierda? No me dan nada Este ¿Cómo le decimos? Me queda un puto Clash Battle Por favor Dame la mierda Hijo de Remil Puta Dame la mierda Soportenme Ahí está Tienes que ser el que hizo No, no Porque también está un bono Por el que crea la sala Entonces nada Vamos 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 Sí, sí Versandie Sí Toma La chica que es chilena Debe saber que existe Que existe esa canción La del viejito que canta Hula, hula Estoy completamente consciente De lo que significa Por eso me sacó aún más del lugar Cuando Versandie Vino y me lo dijo En mitad de un directo Yo en plan Versandie ¿Qué dije? ¿Qué hice? No sabes ¿Qué dije? Hago tantas cosas No, no me acuerdo Alguien me mandó La solicitud de amistad Y tiene la foto De un Pokémon Bañado Encima no Cualquiera Tenía la foto de Wolo No se puede confiar En esa gente ¿Ok? Sé que dije Que no me iba a ir Hasta que se caga Yumon Pero Dicen que Traten de hacer Los 5 y 6 Fue el nivel 5 Sí Sí, dijeron que hagan Los 5 y 6 Sí, sí Bueno Veré Si la gente Puso ahí Y demás Pero bueno En la tienda No voy a comprar materiales No voy a comprar materiales De la tienda Eso es como decir Que no tenés bolas No se puede Puedes volver a hacerlos Pero no te va a alcanzar La stamina No, igual No, igual Había gente que había hecho Gente amable Que hizo Las crash ahí Así que No, no me dan una mierda No, no, es que este juego me odia Me odia Me odia Simplemente me odia Bueno, a ver A ver si acá hay una de Gaiumon Gaiumon, Gaiumon Acá hay una Gaiumon nivel 5 Me dijeron que está Más o menos Dentro de mis posibilidades Jorge Pasa que Es inapropiado O sea Somos un canal acá cristiano Y bueno Estamos de mantener Ciertos valores y estándares Qué opresión ¿Viste? Lo dijo Versandie No yo Versandie Yo soy la del corte feminista Hay Gilen Hay Gilen DMO Sí, hay Gilen DMO Blitzraymon está No sé Blitzraymon está en el juego Para la gente que lo juega ¿No? ¿En este? ¿Qué? Sí, en este Creo que sí No Sí, sí Dicen que está Ah, sí Ah, bueno Sí, se compran huevos Oh, no Sí Se consiguen con medallas de Battle Park Yo estimo no está bueno Que yo sepa ¿Quién? Yo estimo Pregunta para las chicas ¿Cómo es el rayo de opresor De 1 al 10? 3 Ok Aceptable Mentiría si dijera Que dejo pasar cualquier cosa Porque es mentira Pero igual creo que Lo normal es que O sea, en temas Me gusta Lo normal es que Todo el mundo tiene Un grado de tolerancia De Ya se hace un punto La picada Si la persona se enoja Y ya está Lo raro es encontrar Una persona Que básicamente Deje pasar todo O sea, hay gente así Preguntaron si hay un grupo de stream ¿Qué cosa? Preguntaron si hay un grupo de stream No, no tenemos un army de nada O sea, Fran, Dromus Hacen directos Pero no tenemos ningún tipo De afiliación ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque esos hijos de puta Están streamando En la plataforma rival Yo no puedo hacer nada Por eso, a ver Yo soy un Jedi Y yo soy un Osit Así que ¿Es así o no es así? Sí Bueno Drash ¿Animaría fiestas de cumpleaños? ¡No! 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 Y dile a Ananito Piber, disfrutalo ahora Pero cuando tengas 20 Vas a odiar cada cumpleaños De acá hasta que te mueras De nada Dejo caer el micrófono Y me voy Y Ananito se pone a llorar Va a animar una fiesta de cumpleaños Con temática de reto Ok Admito que extraño Que me invitan A los compañeros estos A los peloteros A ver No me dejaban tirarme A las bolitas Y saltar en el coce Porque estaba grande Pero la comida basura Estaba chida Es que claro No te dejas saltar en el coce O sea No podés Pero te da vergüenza ajena Pero es tan divertida esa mierda Y no podés hacerlo porque sos grande Es una mierda eso ¿Sabes lo que les digo? ¿No? El coce este inflable Que se infla con aire Que podés saltar ¿Qué sé? Sí Se lo ubican ¿No? Uninflable Esa mierda súper divertida Pero cuando estás grande y viejo Yo no podés Yo no podés No Yo no podés Tranquilo Gracias a mi cumpleaños Totalmente real No fake Que no haremos por Minecraft Obviamente Va a haber una piscina De pelotas Eso fue Fue tan triste Suerte que mi cumpleaños Suerte que mi cumpleaños Fue antes de la pandemia Va a ser como la ¿Cómo se llama? Tumblr Fest Tumblr Fest No, era DashCon Esa mierda DashCon for real Cuando tuvieron la guerra de pañales De ahí De ahí viene la piscina de pelotas Dios, qué asco ¿No? Sí Bueno, voy a estar en medio Ahora más acá La leyenda dice que alguien hizo pipí allí Sí Voy a estar en medio Ahora más acá Y si no lo consigo Me voy Porque o sea Todo muy lindo Pero el puto gallumón No quiere salir ¿Te refieres a Me voy En plan Termino el directo O Dejo de intentar Sacar a gallumón Y hago otra cosa En el juego Sí No, ¿sabes qué? Agarro, borro esto Y muestro cómo instalo Free Fire en el directo Ah, sí Perfecto Mucho mejor No, claro que no Claro que sí Youtuber de Free Fire ¿Quién juega ¿Quién juega a Free Fire Ahora, aparte? No lo sé Yo sé Ni desde 11 años Yo nunca jugué a Free Fire Igual ¿Han jugado a Minecraft con Raid Racing? Yo no lo he hecho Porque eso está solo para Bedrock Y yo juego en Java Tampoco puedes hacerlo en 3 Sin ninguna gráfica que tenga RTX Yo tampoco la tengo O sea No, no bailes el lado oscuro Encima le tengo que poner onda A estas battles Porque si no me matan Y es como Qué ganas Qué ganas de pegar Suspir Sí No, a ver, Sandy Vos no sé Tienes mucho por qué vivir Debo de regresar a mi planeta Ok Hasta mañana Nos vemos otro día No olvides los gusanitos Tendrás muchos gusanitos mañana, bro Oh, la pantalla volvió a explotar Maldita sea Bueno Hasta la próxima Sí, voy a tomar esto como una señal divina Para decir Ha sido suficiente Así que nada, gente Los veo mañana En el directo de No sé qué voy a directar mañana Probablemente directé Ya estoy viendo si voy a directar a Adventure Obvio que otra mierda hago Pero bueno, los veo mañana Los veo mañana Así que nada Se me cuidan Y gracias por estar acá Y antes de irme Les recuerdo que El arte de la miniatura fue hecho por The Flame Tienen el link a su Twitter abajo en la descripción Así que nada Si lo pueden chequear Está ahí Así que nada Le quedó de puta madre Dicho eso Nos vemos Bye show Bye 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 bye